Licenciatura en Matemáticas, soy Deiroby Barrios. Y yo soy Valeria Méndez, y somos sus candidatas a representantes del Consejo de Programa. Para trabajar en prueba del estudiantado y velar por el cumplimiento de sus derechos como la reglamentación de las prácticas pedagógicas. Es por eso que los invitamos este 25 de octubre a votar en el Tarjetón por el 02.